aclaración este vídeo es un simple análisis y en parte vital una observación subjetiva por mi parte si no saben diferenciar entre ambas les daré una corta definición lo objetivo es la información tal cual es sin exagerar nada ni dar tu opinión en cambio lo subjetivo es lo que quien expone el tema opina acerca del mismo en este vídeo mezclaré estos dos poros opuestos así que no lo tomen todo como una crítica destructiva o algo por el estilo y si hay algo que no te parece escríbelo en la sección de los comentarios el cine es un medio de expresión y a la vez es arte y una fuente de ingresos que ha hecho todo un negocio global en base al mismo lleno de películas de distintos géneros y asimismo de diferente calidad para saber que algo está peor que antes entonces tuvo que haber sido mejor en el pasado con esto me refiero a que el cine en méxico actual es malísimo por el simple hecho de compararlo con el de hace algunas décadas pero para esto se necesita un poco de contexto histórico hay un periodo que se conoce como la época de oro del cine mexicano se establece comúnmente que esta época de oro comenzó con el estreno de allá en el rancho grande dirigida por fernando de fuentes y protagonizada por tito guisar y esther fernández en 1936 dicha cinta consiguió un éxito considerable no sólo en el territorio nacional sino también fuera de este siendo su mayor logro el premio a mejor fotografía en el festival de venecia en 1938 habiendo establecido nuestro punto de partida vale la pena recordar el contexto de ese tiempo el mundo está por entrar en lo que sería el conflicto bélico más grande de la historia de los dos lados del atlántico los esfuerzos de guerra eran patentes un panorama en el que méxico al menos en ese instante no quería entrar españa recién salía de su guerra civil y argentina país que podría haber competido en producción cinematográfica sufría un boicot por parte de eeuu por su evidente simpatía hacia las potencias del eje alemania japón e italia el cine nacional mexicano tuvo sin lugar a dudas un buen arranque uno que luego fue apoyado por eeuu pues al no poder mantener su producción promedio de películas vio en méxico por las razones que ya vimos al candidato perfecto para mantener cierto control sobre la industria en latinoamérica nuestro país recibió tanto asesoría técnica como inversión directa y como resultado el cine mexicano vivió un boom que nos marcó como pueblo y para muestra el hecho de que le dio al mundo el clásico estereotipo del mexicano ese personaje de sombrero y bigote que personificaron también actores como jorge negrete o pedro armendariz con todos los apoyos a la orden del día lo que faltaba era algo que contar y eso lo había de sobra méxico pasaba de una sociedad agrícola a una industrial lo que llevó consigo una gran migración de los pequeños pueblos a las grandes ciudades y el cine como desde siempre lo ha hecho fue una fotografía fiel de ese cambio en la sociedad del país en un principio lo que predominaba eran las historias que transcurrían en los pequeños pueblos en las rancherías como la ya antes mencionada allá en el rancho grande pronto aparecerían las adaptaciones de grandes obras de la literatura clásica en las salas de cine que de paso no pagaban regalías para más tarde adoptar un rasgo característico de este cine su alto contenido moral la historia de la jovencita ingenua que es obligada por las circunstancias a ser parte de una vida pecaminosa en pos de sobrevivir para al final de la historia encontrar la redención en los brazos del amor es algo muy recurrente no es de extrañarse como ya mencioné méxico estaba encontrándose con la modernidad y los valores tradicionales que tanto se exaltaban en los pequeños pueblos de provincia chocaban con la intensa vida de la gran urbe choque que se puede ver en cintas como doña perfecta o una familia de tantas este cine también exaltó las virtudes de la pobreza con películas como nosotros los pobres ustedes los ricos o el gran calavera historias donde se ponía de manifiesto la bondad inherente a la precariedad económica después de todo de los pobres será el reino de los cielos con el término de la segunda guerra mundial comenzó el fin de la época dorada las inversiones regresaron a su lugar de origen así como los recursos técnicos pleitos sindicales eventualmente llegaron a situaciones tan drásticas como cerrar las puertas a nuevos talentos en especial a directores y más adelante a que el gobierno tomaría control de la industria algo que llevó a nuestro cine al lamentable estado en el que se encontró más tarde en la década de los 70 y 80 y no se diga en la actualidad se puede decir que la época de oro del cine mexicano acabó de manera simbólica el 15 de abril de 1957 día en que murió su máximo exponente pedro infante en un accidente aéreo tanta es su fuerza que aunque muchos de nosotros no lo vivimos de primera mano sentimos esa época ese cine más nuestro que muchas películas que se producen hoy en día para muchos de los que crecimos viendo estas cintas rodeados de nuestra familia sin lugar a dudas este es el verdadero méxico de mis recuerdos solo mencionaré esta época porque quiero dejar en claro la calidad de nuestra industria cinematográfica y darles obviamente un punto de comparación aparte de como mencioné un punto de partida para que comprendan que no solo juzgo sin argumentos reales o porque tengo la capacidad de hacerlo lo hago porque sinceramente me duele haber talento presupuesto y prestigio desperdiciados en lo que se ha convertido el cine mexicano contemporáneo ningún cineasta mexicano puede vivir hoy de su trabajo cuarón del toro o iñarritu son un ejemplo de que hay que salir del país para poder vivir del cine aquí únicamente se sobrevive a base de becas y de trabajos en publicidad o televisión afirmó a andrés garcía franco la época de oro terminó en la siguiente etapa méxico produce las películas protagonizadas por luchadores y comediantes y las que llevaron a catapultar a la fama a los ídolos juveniles del momento muchas de ellas carentes de calidad en sus guiones pero que llegaban a entretener al público por el gran contenido de escenas cómicas sin duda alguna las décadas siguientes vinieron a darle el golpe de gracia a la decadente industria al tomar el estado el control de la misma que se caracterizó por los gobiernos autoritarios que limitaron los recursos para la producción de películas debido a las graves crisis económicas ocasionadas por los malos manejos en la administración pública y esto aunado a la terrible censura a la que fueron sometidos los cineastas del momento y los medios de comunicación en la década de los 80 se da un auge a la producción de citas que vino a ser el cáncer de nuestro moribundo cine mexicano fueron las catalogadas como el cine de fichera o del albur así como las citas relacionadas al contrabando y al narcotráfico en donde la temática era totalmente de contenido sexual y las clásicas persecuciones y matanzas entre los maleantes la década de los 90 es recordada como la más pobre en cuanto a producción cinematográfica se refiere pues se llegaron a hacer un promedio de 3 a 5 películas por año claro sin contar aquellas que realizaban las estrellas juveniles que se encontraban en la cúspide de sus carreras y a las que se les dio el adjetivo de churros por la nula calidad en sus producciones pero a la par de este fenómeno se empezó a gestar un movimiento que pretendía rescatar a la industria nacional era el inicio de la tan cuestionable época del nuevo cine mexicano en el que sólo un grupo de productores directores y actores comenzaron a realizar películas que emulaban al cine de autor europeo y norteamericano quedando muchos de ellos en fallidos intentos hoy en día sigue siendo muy escasa la producción de cintas cinematográficas en méxico y es que además de la falta de apoyos económicos para la realización de las mismas encuentra el dominio aplastante del cine hollywoodense puesto que desgraciadamente son muy pocas las cintas nacionales que se distribuyen en las salas del cine del país esto nos da muy poca oportunidad de acercarnos a presenciar nuestro cine claro en más de medio siglo de decadencia no todas las producciones nacionales han sido un total desastre pero el común denominador son historias débiles en contenido y el hecho de que las compañías y cineastas deben recurrir a lo que aparentemente divierte mexicano ya que una película orgullosamente mexicana aparentemente no está completa sin sexo y mentadas de madre no se necesita ser vulgar para entretener y en lo personal creo que la industria contemporánea no lo ha entendido aún sólo vean cualquier cinta de la época de los 30 y 40 se ve el verdadero talento de los actores y de las actrices y un humor inteligente que funciona y además es muy sano sólo recuerda cualquier cinta actual de comedia y te aseguro que sus chistes mínimos una ofensa racial una broma de sexo genérica o una grosería dicha en tono histérico en nuestro país siempre ha existido el talento pero este mismo es difícil de explotar y no es por falta de oportunidades sino por la falta de voluntad propia de la idiosincrasia del mexicano debo admitir que realmente es una pena que tanto talento mexicano tenga que ir a otros países para poder triunfar y lo mencionaré brevemente estos tres directores mexicanos han hecho películas que cruzaron fronteras tenemos al señor alfonso cuarón director de películas como y tu mamá también los niños del hombre gravedad y más recientemente roma al señor alejandro gonzález señarritu que tiene sin filmografía filmes como amores perros 21 gramos beautiful y birman o la inesperada virtud de la ignorancia y al señor guillermo del toro cuyas películas son visualmente deslumbrantes el espinazo del diablo el laberinto del fauno hellboy y la forma del agua son sólo algunas y nosotros aquí seguimos esperando con ansias la nueva película de derbez o sus hijos pues al parecer cualquier individuo actual que dice tener talento puede hacer cine además las condiciones actuales del país son desfavorables con altas condiciones de violencia e inseguridad la realidad es muy desagradable pero es una tristeza que como mexicanos seamos tan estúpidos como para seguir permitiendo que la industria de filmes siga produciendo películas con temas de narcotraficantes donde los colocan como los héroes de la historia no se digan las comedias románticas que aparecen una historia de telenovela de 90 minutos sólo reflejando lo más negativo de la cultura y el folclor mexicano será acaso que estamos cayendo más bajo en uno de los mexicanismos más grandes es decir burlarnos de nosotros mismos nos hace falta conciencia y calidad pero por lo mismo exigir más es lo que a la gente no le gusta ahora que tenemos más que sólo contexto llegó el momento de que afrontemos la realidad y la actualidad con la verdad esto no es para complacer los oídos estamos a punto de llegar a los años 20 del nuevo siglo y las cosas no pintan muy bien por muchos aspectos no me esforzaré en buscar las razones por las que un basurero apesta son más que obvias es el tiempo en que la cultura mexicana original es completamente hecha a un lado donde casi todo lo tomamos de otros países y nos encanta aparentar algo que no somos en lugar de estar orgullosos de nuestro folclor en donde los narcotraficantes son pintados como los héroes del pueblo cuando en realidad son sus más grandes opresores al lado de los políticos corruptos que sólo quieren su checa creciendo y el sistema que aún tengo la esperanza de que mejore sólo es suficiente con echar una mirada a lo que es popular entre la gente a la comunidad le interesa saber de chismes de infidelidades de tonterías y novelas al final del día por el miedo de afrontar la realidad que llega a ser cruda y atormentarlos por la falta de esfuerzo con música que demigra a la mujer y que glorifica a las actividades ilegales que fomenta la falta de cultura y que vuelve a sus oyentes números solamente con contenido que al igual que en el cine se vuelve genérico y repetitivo es igual que las películas de hecho me doy cuenta que en el cine y en la música hay un número extenso de paralelismos las dos concuerdan con que en el pasado era mejor por la calidad y en el empeño hoy pones un autotune y un tipo balbuceando palabras que simulan una relación sexual y listo allí tienes su próximo éxito musical que romperá fronteras obviamente asimismo se hacen las ingeniosas comedias románticas mexicanas que terminan siendo éxitos de taquilla ahora no juzgaré por el simple hecho de juzgar el cine actual es basura debido a muchos factores así que vayamos diseccionándolos cuidadosamente sin caer en novedades falta de diversidad porque la mayoría de películas mexicanas son comedias o comedias románticas porque no tenemos películas de acción ciencia ficción o blockbusters simple la falta de presupuesto el gobierno le da a cada producción de cine un aproximado de 20 millones de pesos como presupuesto para que se den una idea eso serían como apenas un millón de dólares una película de 20 millones de dólares en estados unidos es considerada como una de un presupuesto bajo como como ejemplo glass que costó 20 millones para hacer full fiction que en su tiempo costó 8 o young week que costó 20 también y podría seguir nombrando cintas pero pregúntense si con 20 millones puedo hacer un filme mínimamente decente como puedo arreglar melas solo con uno bueno en este caso las posibilidades van disminuyendo los géneros más baratos son las películas de romance y comedias así que porque no combinar ambas y explotar este mercado con más cintas de este subgénero cada año obviamente ha resultado y las productoras han llenado sus bolsillos con más dinero pero a qué costo les diré a cuál la calidad la inteligencia y la exigencia de su audiencia falta de originalidad el hecho de que la mayoría de cintas sean comedias románticas no las vuelve a todas iguales necesariamente pero tal parece que en méxico no entienden que aunque dos alumnos presenten un proyecto de la misma temática cada uno no significa que ambos lo hicieron metodológicamente similar las películas tienen tanta originalidad como la tarea de un niño que copió todo de internet y lo pegó en un documento todas las cintas desean y aspiran a que se comercialicen tanto que olvidan que en realidad importa contar una historia que entretenga pero no con chistes sexuales baratos y vulgares a veces una broma si funciona pero cada 10 segundos estar diciendo palabrotas sólo para dar risa llega a dar pena ajena además de las situaciones ridículas e irreales que te plantea la película sólo para hacer un chiste barato sólo un cliché una burla de sí mismas con sólo ver el avance de una ya sabes qué va a pasar quién se va a enamorar de quién y eso llega a aburrir llega a aburrir sólo comedias ver porque no intentan con algo de acción no me refiero a narco duchando en lluvia de balazos sino a cintas que exploren la acción de una forma nueva para el país con una trama que sea rica en sustancia y un estilo único pero no mejor no nos arriesguemos y sigamos sacando dinero de las personas que no exigen más falta de exigencia es bien sabido que si algo entre dos lados perdura es porque cada quien hace su parte si tanto la música el entretenimiento y el cine son tan bajos en calidad es por el hecho de que la sociedad va adoptando y tolerando tales basofias hasta que se les olvida que esos son están tan acostumbrados a ver programas mediocres películas malísimas y escuchar música basura que cuando algo es mínimamente decentes se quedan fascinados y son fáciles de impresionar consecuentemente si un hombre ha sido pobre toda su vida cómo va a conocer los estándares de un rico y muchos dirán pues es genérico pero millones de personas lo consumen pues igualmente millones de moscas consumen excremento a diario y eso no lo hace mejor la gente tiene un estándar de calidad bajísimo que no pide más acaso no están cansados de ver lo mismo sinceramente yo sí y les recuerdo esto comienza a mezclarse entre objetividad y subjetividad si no le exiges nada al cine mexicano cómo quieres tener algo de calidad cuál es la respuesta del pueblo ante películas de nula calidad y comedia barata yo les diré cuál convertirla en éxitos de cine que llenan carteleras en serio es lamentable ver como pocas películas mexicanas que intentan realmente tener calidad no son promocionadas o exhibidas como otras algo que debemos añadir es el hecho de que somos tan poco originales como cineastas que sólo copiamos películas de otros países no menciono títulos porque es muy obvio y además no quiero hacerlo sólo recordemos cómo iniciamos 2019 con obras maestras como mis reyes contra godines lady rancho y no manches frida 2 ni ganas de apoyar al cine dan si este es el resultado hablando de esta frase muchos dicen apoyen al cine mexicano y con gusto lo haría pero primero dame un producto bien estructurado de calidad con una historia sólida aspectos llamativos en producción y con gusto seguiré apoyando tal vez al público ya le gustó consumir lo mismo tal vez nos la pasamos culpando a la calidad pero nunca escucho que se quejen de la demanda que tienen estas películas pero como ya mencioné hace unos minutos en un país donde la gente no exige ni siquiera un buen gobierno como queremos que exijan buen cine para crear tu película mexicana sólo debes tener algunos ingredientes clave ni mencionemos una porque todas se parecen primero una trama sencilla para digerir obvia sosa repetitiva y predecible luego una pareja famosa de protagonistas con ex comediantes o estrellas de edad avanzada como secundarios no olvides los chistes sexuales casuales y 40 toneladas de groserías no olvides de emigrar por nacionalidades ser racista si mencioné los chistes sexuales pon mujeres semidesnudas olvida la cultura mexicana inventa situaciones irreales y estúpidas para generar un solo chiste porque si si mencioné los chistes de sexo verdad convierte la película en una novela de 85 minutos y si no lo has hecho que estás esperando no olvides las canciones románticas en escenas clave y reggaeton por todos lados hasta en el trailer por último pero no menos importante haz a tus protagonistas los prospectos de individuos irresponsables repulsivos odiosos sin carisma e irónicos ah y se me olvidaba ponle más chistes sexuales porque eso le encanta a la raza si mencioné que el trabajo de cámara debe ser pobre y sin valor cinematográfico que los colores deben ser nulos y el guión una tontería en fin un producto mediocre envuelto con promocionales horrorosos y bingo tu éxito en taquilla mexicana está a punto de reventar campeón el cine mexicano tiene la esperanza de volver a hacer lo que era pero sólo tiene eso la esperanza y la expectativa porque no hace nada para que esto suceda y si crees que las películas de ahora son pésimas no me imagino que vendrá después es como siempre digo no importa lo mala que sea una cinta siempre puede haber una peor pero no por eso perderé la esperanza de cada vez más mirar mejores películas mexicanas si se puede solo exijamos más y hagamos un esfuerzo los cineastas que comenzaremos a darle forma al cine de nuestra generación al menos hablo por mí que no apoyaré la baja calidad sino que trataré de elevar tus estándares y ver las cosas de manera distinta hace poco dije en un vídeo que no había que juzgar una película porque nunca sabes el esfuerzo que tienen detrás pero con estas esto realmente es difícil espero haberte proporcionado un panorama realmente complejo y haber sido de ayuda es momento de decir ya basta a toda esta basura y apoyar a quien en verdad se lo merece y cumple con los requisitos de un filme que valga el precio del boleto eso no acaba aquí pero no quiero hacerte gastar más de tu tiempo si te ha gustado el vídeo no olvides dejar tu like compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal así como para activar la campana de notificaciones para ser el primero en ver el contenido más reciente estaré sacando más vídeos similares dándole un rumbo más amplio a mi canal pero en serio gracias por ver este si coincidimos en algo o diferimos déjame tu opinión en la sección de los comentarios me gustaría saber lo que piensan yo me despido mi nombre es Izvi Adonira has estado en Cinema Ibis nos vemos en el próximo vídeo y y y y y